Este sábado en... ¡Consume Perú! Nos encontramos en plena campaña de Fiestas Patrias. ¿Y tú ya estás listo para potenciar tu negocio? No postergues más la posibilidad de cumplir tus metas. Si tú estás buscando invertir en un salón de belleza, es una muy buena opción. No te pierdas esta oportunidad, amigo emprendedor. Aprovecha nuestra campaña de Fiestas Patrias y haz crecer tu negocio. Solo tienes que llamar al... ¡933-592-794! ¡Consume Perú! Sábado desde la una de la tarde por América.